No sé cómo ella aquí entró, ella es una shorty Su cuerpo y maquillaje te envuelvió, pero es una shorty Con su movimiento impresionó, siendo una shorty Ella no habla mucho, cuidado con la espina de esta rosa Hey shorty, dime la verdad cuál es tu edad Hey shorty, me haga maldad Hey shorty, dime la verdad cuál es tu edad Hey shorty, me haga maldad Ella no se despía, se enfoca en su flow No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle Le envidian, su rápida acción No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle Ella no se despía, se enfoca en su flow No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle Le envidian, su rápida acción No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle Ella es shorty, su maquillaje, la discos y su body. ¿Quién va? Ella es luce salvaje, de veterana es su flow y su body. ¿Quién va? Tú se esquina con su traje y con su taco, vive en la película de conquistar un caco. Yo sé que si me le pego a ella, la son un saco. Ella es una shorty pa' de coltera. Hay que tener mucho cuidado con esa liga, eso puede ser un faubal si te tira. Ella dice que es grande, ella pero es una niña. Ella es una shorty pa' de coltera. Hay que tener mucho cuidado con esa liga, eso puede ser un faubal si te tira. Ella dice que es grande, ella pero es una niña. Ella es una shorty pa' de coltera. No puedo enamorarme de usted, no. Porque no me conviene, aunque bien cría o tu buena quiera. La quiero comer, pero no me conviene, no. No puedo enamorarme de usted, no. Porque no me conviene, aunque bien cría o tu buena quiera. No puedo comer, pero no me conviene. Razones no doy para dudar. No sé por qué no quieres entender. Digo la verdad para que puedas ver. Que no tengo nada que ocultar. Mi corazón no te va a engañar. Todo lo que siento, ya tú lo sabes, eres mi gran amor. A ti no, a ti no, a ti yo no te miento. No, a ti no, a ti no, a ti yo no te miento. No, a ti no, a ti no, a ti no, a ti no. Yeah. Ella tiene cierto movimiento de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte. Hoy ver cómo se mueve, sepa que espero una reacción que sea buena. Ay, nena, ay, cierto movimiento de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte. Ver cómo se mueve, sepa que espero una reacción que sea buena. Pero si la niñita quiere, que un cantante se la lleve. Ella se luce y la cadera me la mueve. Voy a acercarme de pa' veces que se atreve. Esto a qué se debe, a qué se mueve. Ella domina el movimiento sensual. Sensacional, vámonos a lo natural. Tengo un mar y un barquito pa' viajar. Dime si te quieres montar. Tento have sex, flex, te quito el estrés. Mami, préndete, ya nos vamos de una vez. No te demores, baby, yo estoy capo de tres. No te ponga mal, no vete. Ella no se colore. Sentándome la luz. Está haciendo mi vida tan bella. Cómo se atingirá el movimiento que yo te llevo. Ella tiene cierto movimiento de calera. Entra lo desquitante de toda la manera. De que no me afecte, que no se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Ey, ven acá. No perdas el tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar. Échate pa' acá. Dale, vamos allá, que llegaron los kila. Tranquila. Dale, baby, dale, que tú no haces pila. Tranquila, tranquila. Dale, baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal con press. Vamos a hacerlo como si fuera gan. Ella sabe que tengo la clave. Escapaste conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. J2RB, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras. Pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo. Ey, ven acá. No perdas el tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar. Échate pa' acá. Ándale, vamos allá, que llegaron los kila. Trrrra, 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 tranquila. Dale, baby, dale, que tú no haces pila. Trrrra, 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 tranquila. Dale, baby, que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante. Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice. Y una vez sabe, inteligente, manu mal. La forma en que me mire es un vestido bien nice. Hace sentirme frío como si fuerais. Pero se me pega bailando mensaje. Tiene un doctorado a los tonitones. Me dijo si hizo tarde ya no se ve el sol. Y que le hiciera un favor. Que llevarla a su casa a conseguir alcohol. A reconocernos mejor. Y se dio cuenta que ella tenía un plan. La vida loca para ella eso es normal. Y en hecho le ofreció fuego bien chalatán. Así, ofrecí a estar solo. Mirándonos a los ojos. Perdiéndonos para un rato. Así como hacen todos. A lo largo de tan solo minutos. Descifrando todo el asunto. Porque queremos estar juntos. Hasta el que el tiempo se acabó y nada pase. Que el tiempo se morde. Hace que el tempero se enamore. Te diga tu brillo y como baila mi canción de cara bonita. Nada como te casas leones. Me gusta tu blusa también con amores. Tú me tienes a mí lleno más de ilusiones. Lo loco por probarte. Lo culpa que te amore. Lo más que me gusta cuando te suelte el pelo. Cuando te expresas mami en tus anhelos. Solo. Mirándonos a los ojos. Perdiéndonos para un rato. Así como hacen todos. A lo largo de tan solo minutos. Descifrando todo el asunto. Porque queremos estar juntos. Hasta el que el tiempo se acabó y nada pase. Cuéntame tu nombre. Voy a ser tu hombre. Ya te dije dónde. Pues tengo hambre. Sé que quiero hacerlo. Así que tú deje de verlo. Cuéntame el control de tu cuerpo. Y solo falta un beso. Para perder la calma. Pero me pones pedro. Y la ventura no llama. Tu cuerpo a lo de la cabra. Nice. Cuéntame su brama. Sigo echándome fiero. Las noches hacia tarde. Y yo tocame su juego. Tratando de quitarle su tibidez. Para así contemplar su desnudez. Intente besarla y me esquivo. Concioso por las ganas me dejó. Y aunque no le quedaba y seguí. Y me le peguí y le dije. Solo. Mirándome a los ojos. Perdiéndonos para un rato. A lo largo de tan solo minutos. Así como hacen todos. A lo largo de tan solo minutos. Así cuando toca el asunto. Porque queremos estar juntos. Porque este tiempo se ha caminado. Tú estás con él. Pero yo sé que cuando estás en la camita. Piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento. De lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él. Mami, vente aquí. Pa' hacerte así. Como estabas envuelta, mami. Y yo te daba. Y por la cintura te apretaba. Y mientras la silla tú gritabas. Yo te deseaba. Y por eso duro yo te daba. Por eso nunca yo paraba. Me acuerdo aquella noche solo tú y yo. Yo sé que te hace falta de mi calor. No vengas a decir que te hace el amor. Si tú sabes que yo te lo hago mejor. Tú estás con él. Tú estás con él. Pero yo sé que cuando estás en la camita. Piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento. De lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él. Mami, vente aquí. Ella le gusta vacilar todos los weekendings. A jangiarle, ella es loquita. Pero el dulce es como candy. Sus bailas quieren ver casa. Que ella termine la escuela. Pero ella cambia más de novio que de panty. A ella le gusta vacilar todos los weekendings. A jangiarle, ella es loquita. Pero el dulce es como candy. Sus bailas quieren ver casa. Que ella termine la escuela. Pero ella cambia más de novio que de panty. Me gusta lo Kiki Nati. Aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Me gusta el sexo en exceso. Y en el proceso me pide un beso. Kiki Nati. Aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Me gusta el sexo en exceso. Y en el proceso me pide un beso. Precaución que llegaron los perros salvajes. No nos comprende lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera de base. Precaución que llegaron los perros salvajes. No nos comprende lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera de base. Ya se forma el escándalo. Sé que esto anda buscándolo. Dale, mete los tapas y levanta los hongos. Dejate mi guay en el pantalón. Ataca bandolera. Muévelo, síguelo. Lo que quieras ya pídelo. Al menos te subes líquidos. Yo no soy temido. Ahora puse el bully. Con los colmillos puestos pa' morderte la turi. En medio de detención te voy a pasar terrori. Nosotros la montamos aunque llegue la poli. Recaución que llegaron los perros salvajes. No nos comprende lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera de base. Recaución que llegaron los perros salvajes. No nos comprende lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. Hoy tu chiquitito va contigo. Hoy te enroba un suceso al hechizo. Hoy tu chiquitito te movió al piso. Se hizo tuña y suyo te hizo. Hoy tu chiquitito va contigo. Y te enroba un suceso al hechizo. Hoy tu chiquitito te movió al piso. Se hizo tuña y suyo te hizo. Es una lluvia de alcohol que te empapa. Una nube de humo que te arrebata. Siento el hechizo de sus ojos de gata. Que te seduce y en sus carras te atrapa. Y se pone a saltar que ha vacilado contigo. Y que he puesto a gata al otro tu amigo. La trato de cambiar pero no lo consigo. Hoy me inundicen moviendo el ombligo. Y yo tan receptivo. Que me tiene manso. Fumando su mano porque no me alcanzo. Atrapa, pasa, gansa y esa no es un paso. Eso es por atraso. Pero me caso por un choconazo. De beso y abrazo. Nada de compromiso. Ese es un reemplazo. Una nota loca que yo no rechazo. Un fuego en la boca que me quema el paso. Un ponga, un gaso. Hoy tu chiquitito jugó contigo. Y te embrujó su senso al hechizo. Hoy tu chiquitito te movió el piso. Se hizo tuya y suyo te hizo. Hoy tu chiquitito jugó contigo. Y te embrujó su senso al hechizo. Hoy tu chiquitito te movió el piso. Se hizo tuya y suyo te hizo. Y te hipnotizan los ojitos de ella. Te hace volar a las estrellas. Ojitos, brujos que a fecal te llevan. Y te hipnotizan los ojitos de ella. Te hace volar a las estrellas. Ojitos, brujos que a fecal te llevan. Tú te menejas de una manera demasiado muy violenta. Cabella que alpienta. Eres como elástica. Te voy a dar un 10 en las estadísticas. Sexo maníaca. Como lo machaca. Sintiendo el sacacaca. Busca que te perreen fácilmente. Se te nota en la mirada. Que andas descarriada. Después que te la disco no hay quien la haga que salga. Se le ve el sudor por el escote en la espalda. Le gusta sentir el roce en la falda. De chocas con bicho, bicho con nalga. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir. Ve, yo que ando así violentamente. Tú y yo jodiéndonos la mente. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir. Rosando chocha con bicho, bicho con nalga. Esto es da fuego y hasta que el sol salga. Que lo que dices, que yo soy un bellaco exacto. Y tú como lo sabes, debe ser que tú también eres bellaca exacto. Y por eso de esto sabes. Dale, tira la tuya que yo tiro la mía. Vamos, pega la tuya que yo pego la mía. Te doy una dosis de música y tu solo día. Yo te pongo a pensar en hacer unos días. Guare montón, claje tonto, que me da tonto y me deja tonto. Si sientes que se me para de pronto, no te asustes si encima te me monto. Guare montón, claje tonto, que me da tonto y me deja tonto. Si sientes que se me para de pronto, no te asustes si encima te me monto. Ey, dagadita, suéltate. No lo pienso y conmigo préstate. Chate en mi navi, transportate. Eres bellaca, mal comportate. Ey, dagadita, suéltate. No lo pienso y conmigo préstate. Chate en mi navi, transportate. Eres bellaca, mal comportate. No lo pienso y conmigo préstate. Mami, ponte ahí que yo estoy pa' caminarte, pero no te equivoques, yo no estoy pa' sofocarte, solo quiero romancearte, a mi shangun llevarte, tú pones la comida y yo pongo el aguacate. Yo te miro y te imagino, con ropa haciendo el amor, bien prendido, encendido, con ropa haciendo el amor, en la disco bien aristo, con ropa haciendo el amor, con ropa haciendo el amor. A ti ninguna se compara, ella se llama Sara, me gusta su cara de mala, tiene a los costos mis panas, la ropa le queda brava, y se queda como si nada, al oído le cantaba, mientras me lo imaginaba. Yo te miro y te imagino, con ropa haciendo el amor, bien prendido, encendido, con ropa haciendo el amor, con ropa haciendo el amor, bien prendido, con ropa haciendo el amor, bien prendido, Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Y quizás fue la noche en la que te traicionó, fue perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene gusta pa' tu traición, que subiste mil motivos, que entre razón, quizás te hable al oído como ya el no, o que en mí el del juego de la pasión, ya no le voy a tapar y a mí tengo error, y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque cuando llora no se compone, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared, y rápido dije, esa es la que es, y hablando claro yo no fue tan bien, yo vine y me pegué, estaba fronteando y con su mini, mini mataba, parece que eso ya le gusta, eso se le ve, y hablando claro yo no fue tan bien, yo vine y me pegué, y no fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea, no fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegué, y contra la pared, y la bille, y no fantasmien, te dejas que llevar, nenga, en un 2x3, así es que, córreme en la máquina, ven, a mí un estrés, y dale, dígame al revés, y bien loco, no fui malo loco, mi mente maquinea, no fui malo loco, y bien loco, y bien loco, mi mente maquinea, no fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegué, y contra la pared, y bien loco, bien loco, mi mente maquinea, no fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegué, y contra la pared, y cállate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti, tú sabes mami que voy a toa, dile que siga su camino y que no te joda, hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío, se lo dice, tú o se lo digo yo, y ahora el dueño de tu corazón soy yo, hoy te recojo donde mismo, te recojo todos los días, tú serás de otro, pero también eres mía, al principio que tuviese novio, era bobería, porque no la quería, pero ahora quiero verla todos los días, cada vez que te veo con el bobo ese, me encabrona tanto, que no soporto que te beses, hoy te quiero pa' mí sola, voy a bajar con la pistola, un 38 en la cintura, que me llega hasta la bola, mándale un mensaje de esto, de parte que a los tres, porque te gusta capotear, mientras me fumo un tres, porque me gusta natural así, si la teta hecha, que me tienes bien bellaco, pero yo te tengo adhecha, olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor, secando el viento de aquel mal amor, haciendo el sexo conmigo, te sientes mejor, escápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tú no lo a ti te pongas, perrea, por ti, no sabes mami que voy a coa, dile que siga su camino y que no te joda, hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busco el lío, si lo quise, tú goza conmigo yo, ahora el cuerpo de mi corazón, son, 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 son. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las llales, 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 pa' que El don te desafía, seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla no le va a dar ni cosquilla Dale, dale don dale Pa' que se muevan las yales Pa' que van los anormales Y al que se respale bostel Dale, dale, dale don dale Pa' que se muevan las yales Pa' que van los anormales Y al que se respale bostel Yo, Diego Calderón Don Juan, Don Bandolero Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atimao Ustedes todos me lo han dado Oye Trabajo de mi trabajo Y casi estoy bajo Y hago en primero y me tratan de segunda A tu nena le encanta como el negro tumbao Yo soy tu cuco, tengo el trabuco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atimao Ustedes todos me lo han dado Mami, yo te he visto Tú llegas a la disco Junto a él Yo no me resisto Tú bailas Y la disco se quiere romper Mami, yo te robo Oh, oh, oh Y no pasa nada Tu novio es un bobo Oh, oh, oh Él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la discos dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la discos dice Si lo pillo por el área dice Sabes que somos de calle Hay fría y corazón Sientes fuego Siente el fuego, la regla, te vuelvo la fumo yo Porque somos de calle, hay día y corazón Siente el fuego, la regla, te vuelvo la fumo yo Si no es legal, o nos vamos al ilegal Esto es negocio pa' no lo coja personal Y yo sé, que hoy día estás aquí mi pana Y no sé, si por bravo no estás mañana ¿Qué es lo que quieres? Yo sé que tú quieres Dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere Eso glotón, verás tu final con la ambición La ambición es el primer paso a la reacción Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Hoy voy a beber y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mi amuel Es que no sé por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Oye bien ma, yo me tiro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasarla bien y escatarme de la realidad Y pido un trago, pido todo pa' llevarme a la nena que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida y me pregunta Tú te vas, yo le digo Si pa' mí de aquí no pasa na' La noche está pa' otra persona que me sale en la cabeza cuando tome y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mi amuel Es que no sé por qué Cuando como piensa en usted y te quiero comer, te quiero comer Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Que la maldad no te domine y que el deseo mata que conmigo termine Si tú te sientes sola ya no te va a lograr Rápate conmigo y olvídate la sola mamá Y yo voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Tú quieres conocerme y yo conocerte Y yo voy a hacerte Bailando sexy le doy Dembo, dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, dembo Bailando, dembo Bailando sexy le doy Bailando sexy le doy Dembo, dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, dembo Dembo Go le u de bo De coco y de piña pa' la niña Le doy a un piña Le doy a un piña Que tú es que te quiña No me hagas caso o a las aguas de rapiña Yo tengo la crema pa' tu piquiña Bailando sexy le doy Dembo, dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, dembo Bailando sexy le doy Dembo, dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, dembo Acércate a mí Un poquito Me quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando, dando La toque Y de ella se dejó La aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque Y de ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Amigata Se le marca el poti de victoria Demonia, demonia Me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia Quien, quien El dúo de la historia Eléctrica Supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Mónica, la abeja atómica Electrónica Electrónica Regatón electrónica Bailando la toque Y de ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque Y de ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 pam La toco y pam, pam, pam La toco y pam, 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 pam Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres que es senda bellaca Lo que tú eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres que es senda bellaca Lo que tú eres es una guata gata En la marquesina que pasó a la discoteca Ahora te chequean y te venden la cerveza Me gustan los filis, yo nunca me meto rola Hablan de marina y el fili no me lo rola Baby manco piña, a mí no me venda frangola Tengo una chica que amante a la rola De la marquesina que pasó a la discoteca Busco una yale que conmigo se ponga fresca Para darle guata, 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 uva Yo voy a darle guata, uva, 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 guata Guata, guata, gata, te quieres que ella te fina Escucha lo que yo digo, no aprendo con gasolina Y digo, vengo fumando, vengo tripeando Toma de mi guata, que todo el corillo Siendo el clínico de guata, uva, uva, guata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, guata, uva, guata Uva, guata, uva, guata, uva, guata Uva, guata, 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 guata Uva, guata, 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 guata Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo Raqueaste Mi combo te limo Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo Raqueaste Mi combo se limo Se juntó el bambino con el más suelto y ahora No hay bambino Te cojan bulto que a todita me la llevo Raqueaste Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo Raqueaste No hay bambino Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Suelta Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ahora, ahora, ahora Y ahora dale sin miedo Ahora, hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ahora, ay, 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 ay Llevo el guajiro De la mano de un zafiro De la mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besé como si me diera me en el pecho un tiro Le doy un paso muerto de la risa Gata sumisa, ya pasé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si linda su pantalo, más linda su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Llevo el guajiro Y que te acorralaba Llevo el guajiro Y que te acorralaba Dominicano, colombiano Boricua, morena Cubano, mexicano Poloncesto This is what they want They want reggaeton What? What? They want reggaeton Esto es lo que quieren Toma reggaeton You see a Nori kick my story My story, my story, I always kick, kick, kick When I boom shorty, I slap culo and it's a gap Soy el tema estrella cuando canto lo que dicen What? Una nalgada en el culo, ella grita What? You see a Bodega, what a rap for a zone? That me for Hondo, San Juan, Bahia Moon Soy el campo, Santiago, tabaco y ron Allá en Puerto Rico con Baccarina And this is all that You can tell spanky on it The remix to the remix We ain't guiones Eddo Mofongo Un Chimmy con Nori on it Un reggaeton con Gen Star And Big Metal on it Whoa, 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 whoa Boricua, morena, dominicano Colombiano, Boricua, morena Copa, la, 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 la Atrévete, te, te, salte del closet Escápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, monte hyper Préndete, sácale chipa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que des vueltas como machina de feria Te voy a ir más que te busquiteras que tu cuerpo aplata Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago peorillo Soy el number one Andas más monstruos que los de thriller Esto es parque de pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Pa' que se lo roce Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Que quieren salir Pero algunas de ellas son pesadas Pa' aquí Así que vamos a hacerlo bien clean Me gusta porque eres divina Y quisiera examinar de más cerca tu bacteria Sé que tú eres seria Con ese cucarron voy a echarte mi bebe Neno, voy sin frenos ¿Qué piensas si te echo mi leche entre tus seres? Biches Nah, sabe un poco raro Si estás en tu día entonces entro por el agua Tico Bien despacito No hay que hacer ruido Pero sóplame el pi Tufo Que está lleno de polvo Tengo dos bolas pa' meterte en el Lord Fanato Que tienes dos canchas Ojo con la toalla Que es tras que la man Andas a lavar por el sudor Eso no es un secador Más tienes tus vibras En mi casa hay una fuga de gas y de agua Tú quieres ver chica mala Tú quieres ver chica 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 mala Diferente Esta vez me voy a tomar dos Y pero gruesa Chica Plástica Toma Reggaetón El dragón Chica Plástica Guillúa pero a la vez fantástica Para mí sigue siendo una antipática Tengo a dar una clavada telepática Pa' que empiece a aflojar Chica plástica Que yo a verlo a la vez fantástica Para mí sigue siendo una antipática Tengo a dar una clavada telepática Pa' que empiece a aflojar Mirra mamita no te venga a guillar Porque tengas una figura escultural O porque paseas por ahí en un Ferrari O porque tu amigo está guillado de Young Gary No tengo prendas como Big Daddy Cam Pero tengo más sabor que un fucking Mary Jane Te guillas de fin y de que todos te respetan Pero yo te vi tirando en la discoteca Si vas a dar mierda, vete de a mi lado Ya todos saben que vives en el condado Tú bien dijiste si a la madre no en el ground Pero en tu cuarto el dragón está pegado No tengas miedo, échate pa' acá ¿Quién fue a hidrofest? Te va a azotar con el trap ¿Quién fue a hidrofest? Te va a azotar con el trap ¿Quién fue a hidrofest? Te va a azotar con el trap ¿Quién fue a hidrofest? Te va a azotar con el trap ¿Quién fue a hidrofest? Te va a azotar con el trap Hoy tú no vas pa' ningún lado Yo que creía que el amor ya no existía Que la hubieran matado Aquí me tienes enamorado De una nena que todavía me tocó a nevesado Hoy tú no vas pa' ningún lado Yo que creía que el amor ya no existía Que la hubieran matado Aquí me tienes enamorado De una nena que todavía me tocó a nevesado Hoy me atrevo con ella Hoy puede ser que ella conmigo se atreva Hoy no me voy sin darme una prueba de ella Llueva o no llueva hoy Se alinearon a mi favor las estrellas Hoy me atrevo Hoy me atrevo, hoy me la llevo Hoy voy a hacer lo que debo y lo que no debo Hoy voy a montarme en un covete pa' la luna Y si quieres ver las estrellas yo te llevo Hasta que tú no te montas yo no despego Hasta que tú no te montas yo no me voy Hoy salí guillado de Playboy Hoy tú vas a saber quién soy Fue que desde que te vi por primera vez Con el labo y el lobo, con la ropa te quité Te puse en cuarta posición imaginé Y sin querer queriendo de ti me enamoré Un amor de eso a primera vista De esa nena voluntad que sale en el nube en la relí Hoy tú no vas pa' ningún lazo, no te viste O mejor dicho, que te despista Hoy me atrevo con ella Porque yo sé que ella conmigo se atreva No me voy a sentar, no llego a ti ya Tu vengo a ojo yo no Sabes que la llena, no me voy a hacer cesar Que yo no llego a yo no me voy a sentar Even if all you got short it making an impact Don't give it all you got, mommy Give it all you got, mommy Give the pink down ¡Gracias! 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 Oye, yo le pregunté And she said yes ¡Wow! Ajá, ajá, ajá 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 A ella no le gusta, eh Reggaeton a ella le gusta como canta La sensación Maravillosamente la pista se adapta Con señal, rápido me capta Llega el chamaquito, el chiquito El que por cierto no tiene mucho bonito Pero las cartas se lo pesan cuando canto No vengas a tirarme, que yo estoy curado de parte Ella brinca y salta ¡Seguro que voy! Tranquila Ella sabe quién soy Si me llamas Seguro que voy Ponte ready Te toca lo tuyo, pa' voy Ella brinca y salta No, yo le digo Tranquila Ella sabe quién soy Si me llamas Seguro que voy Ponte ready Te toca lo tuyo, pa' voy Dírusame pa' que la pases, tema Pa' que la pases, tema Hacerte pa' que la pases, tema Pa' que la pases, tema Y no se mato que la pases bien Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaba reacción, la canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Vida en reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la baila hasta sola Como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola Y sin miedo rompe la consola La pistola chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaba reacción, la canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Reggaetón ¡Viven reggaetón! Te del dedo Y yo chica Ahora me llaman el flaquito de Swing, a todas las voy a matar. Mueve mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tiene un rito. Mueve mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tiene. ¡Oye, me quedo! ¡Ven a la mujer, no te canse! ¡Los hombres quieren! Otra vez. ¡Ven a la mujer, no te canse! ¡Los hombres quieren! Otra vez. Cuando lo mueves pa' tu, lo mueves pa' allá. Mira a todas las sombras, a ti te quieren atarrar. Detrás de ti, mira, hay más de un. Pero sé que tú no eres tan fácil. Hay que tirar labia y ser a mí. Para un pedacito que lo consigue, para un pedacito que lo consigue, yo. Móreme mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tiene un grito. Móreme mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tiene un grito. Yo chica, una vez más, el plaquito de swim. Escucha mujer, yo chica, me gustas. Escucha mujer, me gusta tu cuerpo. Cuando los sacudes lo haces con talento. Hombre se matan, se ponen violinto. Hombre se matan, se ponen violinto. Escucha mujer, me gusta tu cuerpo. Y cuando los sacudes lo haces con talento. Hombre se matan, se ponen violinto. Hombre se matan, se ponen violinto. Hombre se matan, se ponen violinto. Y a tu mujer cuando tú sales a la vista. Hace que los hombres te griten, asesina. Haca cuando sacudes la cintura. Hace que los hombres te llamen, asesina. Oye mujer, mueve tu condana La figura que tú tienes, tremenda fama Vamos a celebrar, mami, con champaña Si hace calor, te abran las ventanas Bailamos en el piso o en la cama Llama a tu brima y también a tu hermana Llama a tu brima y también a tu hermana Dos días a la mañana Tú que cuando tú sales a la pista Hace que los hombres de IT Asesina Y va cuando sacó Despacito Bailando Ella te hipnotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Pero no te envuelvo, papá Después que a todos se empicia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta Na, na, na Dicen na, na, na Que no hay na, na, na Eh, 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 eh Que nada suelta Na, na, na Dicen na, na, na Que no hay na, 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 eh Pégate Que la noche está empezando Pégate De todo ese conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate 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 Es algo Ay, ay, ay Ella es la nena Tu daddy Su peli Su sexy Betty Es de otro nivel Tocable No lo pueden ver Mami Frente al webcam Fácil Si que me Pégate A la cosa De la tuya Como nadie La sabe hacer Ponte para Foto Me saque La loco Ahora Dame la pose Más sensual Que sepa Bebé Modélame así No hará tu mejor Posa 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 ¡Qué lastima el mundo! Y vete Póngelo así No hará tu mejor Posa 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 Chequea Como se mende Posa 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 Una viva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía Que la sangre hay prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía La música va a ser un tiempo calentándose Mientras de su frecuencia está sintiéndose Su fluido fue por alenté guardándose Robótica en la pista está luciéndose Sabrá la luz que baila Una viva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica AYDON 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 Sentirá el flow Tendenbo No podrás comer Desecho Ubícate Prepárate Porque este party ya empezó Partiendo el otro ru Y ella apaga la luz Come solo a DJ No cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila ella Baila tú y la bailo yo Partiendo el otro ru DJ apaga la luz Que Uuuu Como soy Mayu DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila ella Baila tú y la bailo yo Siente lo espacial El beat del fornario Tu facial A mí no te amaré más Saca a la perra a pasear Dos tequinas más Prepárate a volar Sin estrés Que en la luna ya se puede caminar Relájate Relájate Otro show Bájate Y si te da calor La blusita Mójate Todo que te moleste De la ropa Quítate Agárrate Tú y báilame Como BD Date dos cachas Que un blon Ni un palo de ron Y píbele al vince La fe por nariz Como el don No contarás la sensación Dentro de tus pantalones Serás víctima de adicción Por culpa del reggaetón Dice que se vuelve loca Cuando Fornari toca Donde explotarle la nota Y el dembo No olvita No sigas en tu viaje Plática No olvita No sigas en tu viaje Plática Chiquita De donde sacaste Tu galáctica Cáctrica Pa' mover Tu cinturita Biónica Me voy a dar La próxima química Que saca tu rabia Voy a calentar Tu área De actividad sísmica Voy a sacar La furia De tu zona Volcánica En habla Vuelve loco Como lubrica Tu mecánica 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 Ya he visto Ya he visto El maquiavélico El maquiavélico El maquiavélico Está bailando de su nota Chequea como se agota 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 Es pura calentura Dura Pura soltura En esa cintura Sube la tempera Está bailando de su nota Chequea como se agota 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 El maquiavélico Es pura calentura Dura Pura soltura Esa cintura Sube la temperatura Que se atalvolta El aire super encendida Pa' que ve Pero dale Va que Esa no Esa no Esa te piche Donde te vea Y se luce Pa' que Todo el mundo la vea Y aunque tú Venga rico O va a haber pelea Ya no sabe lo que piensa Y le da vuelta La cabeza Esa no Esa te piche Donde te vea Y se luce Pa' que Todo el mundo la vea Y aunque tú Venga rico O va a haber pelea Ya no sabe lo que piensa Y le da vuelta La cabeza Al por lo da Eso da salda Todo va a quedar No le importa Seguir un shot de coñera Que la hizo estallar Seguir un shot de tequila Que fue la muyquila Juntos se miren Y un par de margaritas Luchando vacilando De las manos Que nadie se entere De lo que vamos a hacer Callao' Callao' Metele caliente Cuando te miras al espejo Dime como te sientes El after party lo montamos en el monte Juntos se miren Metele caliente Cuando te miras al espejo Dime como te sientes El after party lo montamos en el monte Juntos se miren Juntos se miren Metele caliente Metele caliente El after party lo montamos en el monte Navegando en mi automóvil Hablando con la nena por el móvil Dime que vamos a hacer Si quieres yo te busco Me puedes ver ya que me entras conduzco Dale que te quiero ver Navegando en mi automóvil Hablando con la nena por el móvil Dime que vamos a hacer Si quieres yo te busco Me puedes ver ya que me entras conduzco Dale que te quiero ver No se va así, no se va así Aparentemente, no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh no, oh no Aparentemente, no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh no, oh no, oh no Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina cuando ella acabará Será su cuerpo No se Será su pelo No se Ella es la sensación del bloque Nena Una morena latina tan fina cuando ella acabará Será su cuerpo No se Será su pelo No se El perfume de tu piel, la que me tienes muerto Mucho gusto, siempre ha salido A ella Tu duda, tu sabes No te sumo, no te sumo mucho, no es realidad Solo que te quiero, no puedo expresarme Como me siento, tu forma cambia No te me tienes muerto Si tú quieres, vámonos con un deseo A verle cosas malas y a verle cosas buenas Ponme la sensación del bloque Una moneda lástima tan fina cuando ya acabas Será su cuerpo Será su pelo Ella es la sensación del bloque Una moneda lástima tan fina cuando ya acabas Será su cuerpo Será su pelo Será su pelo Será su pelo Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario Que sería extraordinario No me importa en los comentarios Déjame hacer Pero lo que hace ella es el contrario No me voy a tomar el atrevimiento Y no me voy a tomar el atrevimiento No me voy a tomar el atrevimiento Ella es la sensación del bloque Nena, será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé Nena, será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé